¡Suscríbete! 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 ¡Suri! ¡Suriулan! ¡Habla, Suri! 3-0-1 ¡Vamos Negro! ¡Chau, chau! ¡Chau, Chau, Ray! ¡Apollo, quepa, apollo! ¡Apollo, quepo, 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 quepo bien bien tranquilo mateo papá es ahora trae un fusil y voy a esta cámara ah gustavo gustavo bailante 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 duro barbarie bailante 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 iba a la agarrad no y ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Ey, abajo! ¡Dale! ¡Ey, acá! ¡Ey, aquí! ¡Ey, seguro! ¡Ey, ahí se ve! ¡Dale! ¡No, el equipo está allá! ¡P***! ¡Aj, el equipo está allá! ¡P***! ¡Ah, el equipo está allá! ¡Aj! ¡Oh! 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 ¡Ay, pahamón! ¡Vale! ¡Más uno! ¡El win! ¡Muy! ¡Excelente esa patada! ¡Es nuestra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Vamos, cositas! 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 ¡Vamos!